Un oficio realmente bonito, porque es un encuentro entre el músico y su instrumento. Dentro del instrumento también es un encuentro, porque vemos allí muchas especialidades de la artesanía de la madera que se reúnen en el violín, como aquí se reúnen la escultura, el barniz, la ebanistería, también la carpintería, también se reúne con ellos la acústica. Entonces se reúnen muchos mundos, ¿no? Yo recuerdo volver del colegio e ir al taller para eso, por curiosidad, ¿no? Y me acuerdo que mi primera, ¿cómo decir?, la primera intervención en clase que hice sobre el violín, como una especie de exposición oral, era pues con 11 años y tuvo que entrevistar a los tutiars que estaban en mi casa. Y me acuerdo que incluso me dibujaron un violín visto de perfil para explicarme un poco las piezas, etc. Y ahora cuando tengo que intervenir en una clase, pues a través de hago el mismísimo dibujo y me acuerdo de este día. De no ser así, de no tener amor en su vida, pues deja de tener sentido, no, la vida, la existencia. Y es importante esto, pero también es importante igualmente de la misma manera ser feliz para hacer bien las cosas. Cuando eres un aprendiz, no ves tus fallos. Estás muy orgulloso, con mucha razón, haber hecho un violín o un violón chilo, pero no ves con distancia los fallos, tu personalidad, como decir, tu personalidad se nota a través del instrumento. Cuanto más maduro te haces, pues más perfecto, menos se nota quién es el luthier. Se vuelve algo incluso más anónimo. Pero yo busco, a pesar de todo, busco ser feliz incluso como un método para hacer bien mi trabajo. Es esencial ser feliz. A mí no me falta nunca trabajo. A lo mejor me faltan clientes, pero trabajo nada. O sea, soy como un artista, un pintor, un compositor, y pues a base de casi nada, pues construyo y hasta encuentro actividad.